Hola, ¿cómo están? Te habla Argenis Valera de Sonar Producción y hoy te quiero compartir un gran plugin, el modo Bass Daycam Multimedia. Si no posees un bajo físico y necesitas grabar este instrumento, aquí te recomiendo este excelente VSTi. Muy bien, aquí tenemos el proyecto, como podemos darnos cuenta, tenemos varias pistas, tenemos la batería, el bajo, dos pistas duplicadas que son dos guitarras rítmicas y dos guitarras melódicas. Vamos a escucharlo para que tengamos en cuenta cómo se escucha este plugin, el modo Bass Daycam Multimedia. Ok, bueno, aquí detuvimos el proyecto y como nos podemos dar cuenta, al parar el proyecto, nos damos que el bajo queda sonando y eso es importante porque podemos ver que el bajo tiene bastante peso y bastante presencia en esta pequeña mezcla del proyecto. Vamos a darle un vistazo a la interfaz. Ok, aquí tenemos la interfaz del plugin, como podemos ver son bastantes modelos de bajo, tiene más de 10 bajos para seleccionar. Como este es punk rock, el bajo que utilicé es un tipo de bajo, aquí tenemos a bling 182 o green day, el cual usaba este tipo de bajo. Aquí tenemos la opción de play steel o estilo, como lo vamos a tocar. Tiene varias opciones y como el punk se toca con púa, vamos a seleccionar esta opción, porque nos da tres opciones este plugin. Con los dedos, con una púa o slack. Este tipo de música o este género musical es muy rítmico. Se usa mucho la púa, así que vamos a seleccionar esta opción, el cual emula muy bien el sonido. Vamos a hacer una prueba. Ahí lo está haciendo con la púa. Vamos a ver cómo se escucha con los dedos. No se escucha tanto el brillo de la púa, sino un poco el sonido más apagado. Ahora con el slack. Como si estuviera golpeando la cuerda. Ok, como este género musical es con púa, vamos a dejarlo con la púa. Aparte de esto, tiene varias opciones más, que es stroke, que nos da tres opciones, alterno, hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que es la manera como va a emular cada golpe de las cuerdas. Alterno, que es hacia arriba y hacia abajo. Down hacia abajo, así como si estuviera dándole con la pajuela solamente hacia abajo. O dándole hacia arriba. En este caso, se utiliza dándole el sonido alterno. En Scratch la vamos a dejar normal. Y no le movemos nada. Y aquí esta opción es muy importante. El Leg Ring, tenerla en encendido. Porque si la tenemos en Off, es como si estuviera muteando cada vez las cuerdas. Vamos a escucharlo. Como nos damos cuenta, no es el sonido que queremos. Queremos un sonido fluido. Así que le colocamos la opción ON. Ok. Ya tenemos muy importante el feeling, que el feeling es con la púa y con sonidos alternos. Ok. Ahora vamos en esta opción. Esta opción que es string, nos ofrece varias maneras de configurarlo. Aquí tenemos string. Cuantas cuerdas queremos que sea el bajo. Cuatro cuerdas, cinco cuerdas o seis cuerdas. En este caso, para este género musical, usaremos cuatro cuerdas. Está también la opción de Drop, que es para que la cuerda Mi se baje un tono más. En este caso, la bajaría a Re. Pero como en este ejemplo, no lo voy a usar en Drop, sino lo voy a usar con la afinación normal, que es Mi, La, Re, Sol. La acción la dejamos estándar. Y estas dos las dejamos así, nos las movemos. Aquí muy importante, y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta, es que también nos da la opción que nuestras cuerdas sean New, que es Nuevo. Broken in es como decir término medio, un estado de uso medianamente. O Old, que es viejo. Es el tipo de cuerda que se le está colocando el bajo. Si le ponemos Old, vamos a escucharlo. Nos damos cuenta que es un sonido más opaco, como que si las cuerdas ya hayan perdido el brillo por tanto uso. Ahora lo colocamos en New de nuevo. Ahora vemos un sonido más gordo, más redondo y con un brillo de unas cuerdas nuevas. Entonces, para este género musical es importante que se le coloque en nuevo, que las cuerdas sean nuevas, para que se escuche ese brillo de las cuerdas. Ok, ahora vamos a buscar, vamos para la parte de Electronics. Aquí también es muy importante esto, la configuración. Nos permite este plugin cambiar las pastillas. Como podemos ver, tiene dos micrófonos. Uno cerca del puente y otro cerca del mástil. Podemos cambiar las pastillas. Si nos damos cuenta, aquí hay bastantes opciones de cambio. Vamos a escucharlo así con la configuración que trae original. Vamos a colocar un ejemplo al azar, como esta pastilla. Si nos damos cuenta, es un sonido bastante metálico. No lo queremos tampoco tan metálico, sino un poco de brillo. En lo personal, bueno, lo dejaría con la pastilla que trae original. Y algo muy importante de esto es que también podemos mover la posición de la pastilla. Lo podemos dirigir hacia la parte del mástil. Cambia el sonido, lo pone como que las cuerdas más holgadas. O hacia la parte del puente y se escuche las cuerdas más tensas. Por lo menos me gustaría ponerlo por aquí, para que se escuche también, que las cuerdas estén bien tensas y se escuche el sonido ni tan holgado, sino que también se escuche un poco de medio. También podemos configurar la pastilla, detenemos un momento. Podemos configurar la pastilla del puente. También se mueve, si nos damos cuenta, se mueve. Y la podemos cambiar la pastilla. Vamos a ponerle este. Y si le movemos, la posición cambia el sonido. Aquí se escucha bastante con más cuerdas. Pero no me gusta este sonido tan metálico. Yo buscaría un sonido un poquito más oscuro. Algo así. Excelente. Yo lo dejaría aquí. Entonces esta es otra opción importante que nos ofrece este plugin. Que podemos manipular las pastillas y la posición. Y ahora con el amplificador. El amplificador también tiene varias opciones. No le moví. Me gustó el sonido que traía por default. Así que le dejé el amplificador como tal. No le moví mayor cosa. Sino que lo dejé por defecto. Y también tiene aquí los pedales. Aquí en esta parte de abajo. Le puse un compresor. El compresor lo dejé también por default. Solamente para que me maneje el rango dinámico del bajo. No haya mucha diferencia entre sonidos fuertes y suaves. Sino que haya un rango dinámico estable. Y en el overdrive. En el pedal le puse un overdrive. Solamente para darle un poco de color. Y para que se escuche un poco grunge. Vamos a ponerlo en bypass. Se va a escuchar las cuerdas muy limpias. Y no quería ese sonido tan limpio. Solamente le quería un sonido un poquito más grunge. Aquí le coloqué dry. Overdry, ¿verdad? Y el overdrive no mucho. Solamente un poquito. Para que se escuche un poco más rock. Pero si tu gusto es subirle el overdrive. Lo puedes subir. A mí en lo personal. Si no me gusta mucho. Porque está ensuciando mucho el sonido. Del bajo que era un sonido un poquito más limpio. Pero a la vez con ese sonido rock. Así que le ponemos un poquito de overdrive. Le podemos mover un poquito más. Por aquí está bien. Y aquí en control. Si no le moví nada. Solamente estas cinco opciones. Que es modelo. Eligiendo el modelo de bajo. El estilo o la manera de tocar. En este caso con la púa. Con sonidos alternos. Y esta opción muy importante. Tenerla encendida. Leg ring. En las cuerdas. Cuatro cuerdas. Porque es un patrón muy rítmico. Con esta opción muy importante. Tenerla en cuenta. Con las cuerdas nuevas. En la electrónica. Bueno. Ya cada quien a su gusto. Podemos manejar la pastilla. Y la posición de la pastilla. Y el amplificador. Bueno. Escuchamos la batería y el bajo juntos. Para que nos demos más a detalle. El sonido cuando. Rellena junto la batería. Nos podemos dar cuenta. Que. El bajo tiene bastante. Cuerpo. No se pierden. Ahora con todos los instrumentos. Bueno amigos. Aquí. Si. Si te gustó el video. Te pido que te suscribas. Lo compartas. Si tienes la opción. De obtener este plugin. Eh. Con los ojos cerrados. Te lo recomiendo. Bueno. Sin más nada que decirte. Me despido. Pero hasta la próxima.